Ahora vamos con el análisis del doctor José Antonio Crespo, comentarista político en este espacio de noticias, a quien saludo, deseándole muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. José Antonio, bienvenido. En un momento déjame hacer contacto primero con Javier Giles, porque él trae el corte de caja correspondiente a esta semana, a la última semana, respecto a la recolección de firmas de adhesión de la ciudadanía hacia los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de la República. Tengo aquí el corte, pero que lo diga Javier, por favor. Javier, te escuchamos. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos de acuerdo a las últimas cifras del ranking que lleva el Instituto Nacional Electoral para posicionar a los aspirantes para obtener la candidatura independiente a la presidencia. Pues está, entre otras, cinco personajes solamente están destacando a 45 aspirantes a tener la candidatura independiente, pero solamente se habla de cinco, porque han logrado, pues, no avances importantes, pero sí los que más han obtenido firmas. Margarita Zavala se queda a la cabeza, seguida muy de cerca de Jaime Rodríguez, en tercer sitio, María de Jesús, Patricio. Hasta ayer, en la noche del domingo, el pizarrón era el siguiente. Margarita Zavala ha conseguido, hasta la noche, el 8% del 100% que tiene que conseguir de los apoyos ciudadanos. Tiene 65.900 firmas que la apoyan. Casi cerca, Jaime Heredoro Rodríguez, el tronco, tiene el 7% con 61.91 firmas. María de Jesús, Patricio, pues, ya tiene el 2% apenas de estas firmas, 20.800. En cuarto lugar, Armando Ríos Piter, con 14.900. Y Pedro Ferrize, en quinto lugar, con apenas 2.626. El 1% de estas, 866.593 firmas que tienen que obtener. Son los 40 aspirantes de trono, no llegan ni al 1%, pero más, más de la mitad. Las tres cuartas partes no tienen, pues, votos más que de 10, de 30, de 40, por lo que no realmente es anecdótica su participación. Este lunes, el gobernador de John Jaime Rodríguez, pues, acudió a la sede del Instituto Nacional Electoral para platicar con su presidente, Lorenzo Corba, y exponer dos situaciones. Uno, que se agilice esta aplicación, que sea más práctica, más ágil. Y la otra, pues, a ver si es posible, pues, ampliar el tiempo para recabar las firmas. En tanto, los aspirantes, Armando Ríos Piter y Pedro Ferrize de Con, pues, acudirán al Tribunal Electoral Judicial de la Federación para demandar más equidad para todos los aspirantes y que modifiquen el sistema electrónico AP, con lo que los auxiliares están recabando las firmas. 5 de 45 aspirantes, pues, realmente llegan pobres porcentajes en el apoyo de firmas. Creo que es el reporte desde el INE. Gracias, gracias, Javier Giles. Es el corte correspondiente este lunes. Así es, es el tercer reporte. El tercer reporte de los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia. Que te vaya bien, buenas noches. Estamos faltando, buenas noches. Buenas noches, José Antonio Crespo. Pero, ¿cómo la ves? Margarita Zavala, arriba, llevaría un 8%, le faltan un 92%. Porque el total de firmas a recabar son 866.593 por cada uno. Así es. Y Margarita Zavala lleva un 8%, Jaime Rodríguez El Bronco un 7%. Está muy, ya muy cerca de Margarita Zavala. Ya no doy los números exactos porque confundo. María de Jesús Patricio Marichuy, en tercero, con un 2%. Y abajo de ella, Armando Ríos Piter, con poco más de 14.000. Y Pedro Ferriz de Conn, con poco más de 11.500 votos. Es lo que están recabando hasta ahora. Y faltan 90 y tantos días, 98 días o algo por el estilo. Y viene el puente Guadalupe Reyes. Sí, que se va a hacer. Margarita Zavala el otro día. Que es francamente difícil, ¿no? Sí, porque ahí la gente ya se concentra en otras cosas. Entonces, sí, de acuerdo con la ley, tienen cerca de tres meses. Ya está avanzada este mes y el mes pasado. De cuando empezaron a recaudar esas firmas. Por lo cual, sí la tienen cuesta arriba, Pepe. Porque en promedio tendrían que estar recabando cerca de 7.000. 8.000, 7.000, 8.000. Aproximadamente. Diario. Diario, cada día. Sábado, domingo, días festivos, Semana Santa, Navidad, todo, todo, todo. Entonces, si tú ves las firmas que ha recabado, por ejemplo, Pedro Ferriz, pues es el equivalente a dos días de los que tendría que estar. Y ya llevamos, pues, varios días. Poco más de dos días, sí. Sí. O sea que se ve difícil que las vayan a completar. Margarita, que es la que tiene, digamos, más apoyo por haber sido, pues, una panista destacada. Muchos de los panistas están ayudándola como promotores. Y el bronco, bueno, pues, nada menos que el gobernador de Nuevo León. Todos los demás la tienen mucho más complicado el asunto. Y se quejan, no de que les falten los simpatizantes. Y yo les creo, por lo menos en algunos casos, no que no hayan 800 y tantas mil personas que puedan apoyar a Margarita Zavala, por ejemplo. O al bronco. O a algunos otros de ellos. No, sino que se dificulta la recolección de las firmas. Entonces, dicen, por un lado, el AP, la aplicación del INE, no siempre funciona bien. A veces no hay servicio de Internet. Y otra cosa que están diciendo, baja en teléfonos de los más nuevos. En teléfonos inteligentes, pero de los de última generación. Eso nos decía Armando Dios, Peter, el viernes, justamente, que hay zonas del país donde los teléfonos inteligentes de última generación, los caros... Son los que pueden bajar esa aplicación. Digamos que, entre comillas, trabajan mejor. Sí. Pero los teléfonos del común de los usuarios, que son cerca de 90 millones de usuarios, nos lo decía el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues no son de alta generación y de alto costo. Y, por lo tanto, no baja o no baja bien la aplicación. Pero, además de eso, hay otro punto que han destacado algunos de estos aspirantes a ser candidatos independientes, que es, solamente los promotores son los que pueden recabar firmas. Los promotores que están trabajando con ellos. Con ellos, sí. Y algunos tienen más promotores, Margarita Zavala, etcétera. Otros no tienen tantos promotores. Entonces, el problema es que un ciudadano, por ejemplo, si yo quisiera dar mi firma para cualquiera de ellos, ¿qué hago? Tengo que buscar a alguno de sus promotores. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? No es fácil que yo, por mi iniciativa, diga, pues tengo que hacer esto y esto y esto. Ellos te encuentran a ti. ¿Tendrían qué? Ellos te encuentran a ti. Van buscando. Pero no se dan abasto. Pues no. ¿Cuántos de los ciudadanos que quisieran dar su firma están esperando a que el promotor del candidato que ellos quisieran apoyar los encuentre? Pero, José Antonio, ellos sabían las reglas. Sí, no. El número de firmas del juego es una ley, no es una decisión perversa del Instituto Nacional Electoral a quien todos le quieren echar la culpa. No, mira, el número de firmas efectivamente está en la ley, es cuestión de los partidos y los legisladores. Es el 10% del padrón electoral y lo tienen que conseguir en... Sí, porque el padrón electoral... Perdón, el 1%. El 1%. Perdón, el 1% del padrón electoral, que es de 86 millones de electores. Así es. Sí, esa parte no es responsable el INE de ello. Lo que están diciendo es que se flexibilizara la forma de captar las firmas. Por ejemplo, que sí cualquier ciudadano pueda bajar la aplicación en su teléfono y desde ahí él, sin necesidad de promotor, pueda decir yo firmo o doy mi firma para este candidato. O que en la página del INE, por ejemplo, hubiera una sección donde tú te puedas meter y entonces... ¿Das tu credencial de elección? ¿Das los datos de tu credencial? Incluso mandas una fotografía de tu credencial por vía electrónica y dices yo quiero apoyar a tal candidato y ya se vaya a... ...que los promotores te encuentren o no. Por ejemplo, también están proponiendo, por ejemplo, que en las diferentes sedes del INE, que son 300, una por distrito, la gente pueda ir. Entonces, que yo pudiera ir, digamos, a la sede del INE de mi distrito y llegar y decir, oigan, yo quiero dar mi firma por tal candidato. Es decir, facilitar la forma entre que los ciudadanos que quieran apoyar a sus candidatos lo puedan hacer sin tener que esperar a que haya un mitin de los que hacen ellos de repente. Hoy voy a estar en Guadalajara. Hoy voy a estar en Mérida. Y ahí pueden ir mis simpatizantes para recaudar las firmas o recabarlas. Que no tengas que esperar a que suceda eso o que te topes quién sabe dónde ni cómo con un promotor. Por suerte. Pues casi por suerte. Porque a lo mejor te topes con un promotor de alguien que no quieres apoyar. ¿Y en qué momento te vas a encontrar el promotor del que sí quieres apoyar? Y solamente puedes apoyar a uno. A uno, nada más. Porque si tu credencial aparece en el voto, por decir algo, a favor del Bronco y en un voto a favor de Pedro Ferriz... Se anula. ¿Los dos votos? No, creo que se queda el primero. ¿El primero? ¿El que tenga más antigüedad? Sí, así es. El otro ya no vale. Entonces sí puedes darlo solamente a un candidato que valga. Pero lo que te digo... Pero si tú das tu voto por cualquiera de los mencionados independientes, aspirantes a independientes... Aparte, el día de la votación puedes votar por quien sea. Por quien tú quieras. Partido, independiente... No está comprometido. No condiciona. No están votando. No están votando. Es simplemente decir, yo apoyo a este candidato. Ya veré si voto por él o no, pero por lo pronto quiero que aparezca en la boleta y le doy mi firma. No te compromete el voto. Y también aclaraba Margarita Zavala, por ejemplo, para sus simpatizantes panistas decir, el partido no te va a expulsar por eso. Tú puedes seguir perteneciendo al PAN y sin embargo darle la firma a Margarita. Y podríamos decir lo mismo, por ejemplo, con Ríos Piter, de los perredistas. Y el partido no te va a expulsar por ello. Entonces, todo ese tipo de cosas también están diciendo. El INE debería de informar esas cuestiones porque mucha gente no sabe. Gente tiene miedo de que pueda haber ese tipo de compromisos. Y sobre todo, creo que sí el INE puede flexibilizar el formato para la captación de firmas. Pero no se puede modificar el calendario porque eso ya está en la ley. Ellos tienen los aspirantes e independientes hasta el día 14 de febrero, si mal no recuerdo, para pasar la prueba, superar la prueba de haber conseguido los 866 mil votos cada uno. No se vale el 15 ya. Son los 120 días, a menos que el tribunal dijera otra cosa. Recordemos que para la inscripción como independiente, el tribunal decidió dar una semana más por los atrasos que pudo generar el sismo. Los sismos, claro. Los sismos. Entonces, a lo mejor el tribunal ya va a haber gente, creo que Ríos Piter y que Pedro Ferriz, se van a inconformar de que están afectando los derechos políticos de ellos como candidatos y de los ciudadanos que quieren dar su firma y no pueden hacerlo por la rigidez del formato, del esquema este, del modelo que está siguiendo el INE. A lo mejor el tribunal podría decir, creo que eso sí es factible que lo hiciera decir, bueno, les damos dos semanas más por decir algo. ¿El tribunal tiene facultades para emitir una sentencia en ese sentido? Creo que sí. Tendría que tener una causa. Porque el que hace las leyes es el Congreso. Sí, pero ya ves que... El Congreso hizo la reforma electoral en los términos. Sí. Y el tribunal lo que tiene que hacer es que se cumpla la reforma y el INE ejecutar la reforma. Pero acuérdate que el tribunal tiene capacidad de interpretar la ley y de que bajo ciertas circunstancias pueda decir, el espíritu de la ley se cumple de esta manera. Por eso pongo el ejemplo de que dio una semana más, que es cuando ya se inscribió Margarita como candidata independiente, porque a juicio del tribunal el espíritu de la ley de esos plazos se había obstaculizado con los sismos. Correcto. Entonces, hay cierta flexibilidad. Se dio un plazo mayor, sí. Sí, una semana más se dio. Entonces, si aquí el tribunal considerara, a partir de lo que le presentan los candidatos inconformes, de decir, oye, es que, por ejemplo, el periodo de vacaciones de diciembre no debería de contar. La gente ya está en otras cosas. Bueno, si el tribunal considerara que esa es una obstrucción a los derechos políticos de los precandidatos y de los ciudadanos... Tendría que haber una denuncia. Sí. Una demanda, en este caso de Ríos Piter, de Pedro Ferriz, que son los que están más bravos para cuestionar. Y a lo mejor alguno de los otros inconforma también ante el tribunal. Por eso digo, a lo mejor el tribunal puede modificar un poco esas cuestiones, pero de lo que sí me parece que se puede hacer, que el INE sí puede flexibilizar el esquema. Eso no está en la ley. Ese fue un formato que el INE fue diseñando. Y el INE sí creo que podría decir, miren, que quien quiera firmar por alguno de estos candidatos se presente durante estos días, en tal horario, a las sedes del INE en los 300 distritos. Eso podría ser. Eso podría ser. O que se puedan acabar las firmas con papel. Esa es lo que iba. O puede haber, exacto, la salvedad de que, por ejemplo, el caso de María de Jesús Patricio, que viene de una zona indígena, en Chiapas. Donde no hay el Internet. Donde no hay la velocidad o el Internet necesario. Ella, tengo entendido que hay una excepción con ella, para que pueda recabar las firmas por escrito. Sí, ok. Están flexibilizando el esquema. Pero, ¿por qué? Si lo hacen con ella, no lo hacen con todos. Tendrían que hacerlo, creo yo, con quien lo soliciten. La ley es para todos. Claro. Y a lo mejor dicen, es que ella es la que lo está solicitando. Bueno, si los demás lo solicitan, tendrían que darles esa facilidad. Porque también, aunque sea Pedro Ferriz, aunque sea Ríos Píter o Margarita, tendrán simpatizantes en zonas donde no llegue el Internet también. No es solamente exclusivo para Marichuy. Entonces, yo sí creo que el INE sí puede hacer un esfuerzo en flexibilizar este modelo, este esquema de recabación de firmas, para facilitarle, sobre todo a los ciudadanos que de veras quieran dar su apoyo a alguno de ellos, a que lo puedan hacer. Porque podría pasar que terminado el plazo dijera mucha gente, oye, yo sí quería dar mi firma, pero nunca me encontré con un promotor y no me permitieron la salida fácil para ir y plasmar mi firma. Estamos esperando que el Instituto Nacional Electoral, en estos días, hoy, mañana, pasado, dé a conocer un pronunciamiento al respecto, ante las denuncias, demandas que ha habido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que opere, de alguna manera, algo que facilita a los aspirantes, vamos, el camino para conseguir este requisito que se ve cuesta arriba, se ve complicadísimo, ya se probó, ¿no? Así es. Aún así, digo, ojalá flexibilice en esos términos, o en algún otro, el INE, esta recabación de firmas, para darle más legitimidad al proceso. Porque si resulta que ninguno de ellos, como podría ocurrir, recaba las firmas necesarias, pero se diga, es porque el formato estuvo muy restringido, pues entonces le quitas un poco de credibilidad y legitimidad al proceso electoral, que si la ley permite que haya candidatos, y la gente los quiere apoyar, candidatos independientes, pues tendría que dar todas las facilidades, Pepe, y ahí no estarían violentando la ley. Pues gracias, José Antonio Crespo, como siempre. Pepe, buenas noches.